La palabra de la asamblea Rai, y luego vamos a hacer una pausa. Gracias, señor presidente. No quiero ahondar en los argumentos que han sido señalados ya con tanta profundidad y alcance por parte de mis compañeras de la Mesa 1. Gracias, señor presidente. Creo que han argumentado suficientemente sobre la necesidad del porqué. Por favor, compañeros, está hablando uno de los asambleístas. Les pediría tomar asiento y guardar silencio. Por favor, asambleísta Rai. Señor presidente, creo que han sido suficientemente claras en sustentar la razón misma por las cuales estamos dando este salto, yo diría, generacional y además paradigmático sobre la necesidad de que consten los derechos de la naturaleza dentro de la Constitución. En el año 98 se avanzó mucho en la protección de los derechos de la naturaleza. Pero no de los derechos de la naturaleza como tal, sino de los derechos de la población o un medio ambiente sano. Y creo que muchas de las cosas que constan en este texto del 98 deben sostenerse. Por ejemplo, la legitimación activa del ciudadano y la ciudadana para ejercer las acciones necesarias en protección del medio ambiente. Creo que eso es clave, es fundamental. Sin embargo, hay que entender por qué es fundamental y recalco en esta palabra que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos debe constar en el capítulo que se propone. Y creo que debe constar en el capítulo que se propone, porque no hay nada más fundamental que los derechos. Los derechos son fundamentales, pero en el nuevo paradigma, el derecho a la naturaleza es fundamental que consten los principios de esta Constitución. Lo que está atrás de esto es sustentar una nueva manera de entender la relación entre la sociedad, el Estado, el mercado y la naturaleza. Un político famoso ya lo dijo alguna vez, el pueblo puede aguantar que uno se equivoque, pero no puede aguantar que uno sea incoherente. Hemos sostenido este tema con fuerza, lo hemos debatido en cada uno de los lugares de este país y hemos avanzado en la línea de establecer una nueva relación entre el Estado, el mercado, la sociedad y la naturaleza. La única manera de hacerlo es establecer el reconocimiento, el reconocimiento a este sujeto especial, la naturaleza, como un sujeto de derechos. Los derechos no solamente son categorías jurídicas, compañeros y compañeras. Más allá de eso, siempre han sido herramientas para luchar contra los equilibrios de poder, contra la injusticia, han establecido históricamente precedentes fundamentales para reorganizar la forma en que nos relacionamos en un orden social determinado. Los derechos históricamente, además, han sido para la protección de los más débiles. Los derechos históricamente han sido también para aquellos que no tienen voz y han sido herramientas de lucha y de transformación. Y por lo general, cuando se los han planteado, la crítica del establecimiento ha venido con fuerza a señalar que eso no es posible, que es peligroso, que no se lo puede hacer. Si es que muchas de las luchas en la humanidad se hubieran detenido a tratar de dar respuestas dentro de la razón pura, a las razones por las cuales se puede o no se puede hacer una cosa, quizás muchos de los que están acá en este momento, hombres y mujeres, no hubieran podido acceder a un espacio de representación o a mejores condiciones de vida. El derecho siempre cuestiona el status quo. El derecho siempre cuestiona el discurso que viene desde el sostenimiento de un paradigma jurídico que muchas veces se nos presenta como caduco. Es esta constituyente la que va a cambiar ese orden de cosas. Es esta constituyente la que está viendo al futuro, construyendo desde el presente. Es esta constituyente que rompiendo una tradición científica de muchísimos años ha reconocido al agua como un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque efectivamente queremos que sea un recurso estratégico, porque estamos pensando en el futuro. Es esta constituyente la que está planteando que el Ecuador sea un territorio de paz frente a cualquier argumentación en contra que en su momento ya se sostuvo. Es esta constituyente que entra a tratar el problema de la economía dentro del régimen de desarrollo, desde el concepto del buen vivir, tomando efectivamente una conceptualización ancestral que viene desde la lucha de los pueblos de la América y no solamente de los quichas sino también de los daimaras. Es esta la constituyente que va a reconocer también la necesidad de la protección y la promoción de bienes culturales. Es esta constituyente la que se plantea un mundo y un Ecuador distinto. En ese sentido, compañeros y compañeras, tiene que constar los derechos de la naturaleza dentro de este capítulo de principios fundamentales. Creo yo que para superar, efectivamente, aunque yo creo que las dudas han sido ya disipadas, no estamos hablando del derecho de los individuos solamente, de los animales, los pajaritos individualmente considerados, estamos hablando de ecosistemas, de comunidades naturales, de cosas mucho más complejas, que merecen florecer y regenerarse en el tiempo, por la sola necesidad de que su permanencia también pone en juego la vida de la especie, de todas y de la humana, además. Quizás una redacción alternativa pueda ser aquella que reconozca que la naturaleza es un sujeto especial de derechos cuyo régimen de exigibilidad, titularidad, se establecerá en esta constitución, señor Presidente. Adicionalmente, quiero también recordar que esta discusión de la plurinacionalidad es una discusión profunda, trascendental para el Ecuador, y que muchos de los argumentos que están esgrimiendo este momento en la Constituyente y fuera de ella para oponerse a la plurinacionalidad, suponíamos que habían sido ya superados desde hace muchísimo tiempo atrás, cuando ya en el año 1983 se puso a consideración de la ratificación del Ecuador el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En 1990 el movimiento indígena ya nos dijo al Ecuador que ese proyecto de nación era caduco, ya lo cuestionó en su esencia, y en 1998 reconoció efectivamente un capítulo de derechos colectivos en el marco del Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Pueblos Afroecuatorianos. Esa discusión de si es que vamos a procesos autónomos, a estados sobre otros estados, ya fue superada por lo menos hace 10 años, o al menos estimábamos que había sido superada. Esa Constitución de 1998 reconoce circunscripciones territoriales indígenas para Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos. Esa Constitución ya superó ese debate. No es concebible entonces que en este momento estemos regresando a una argumentación del pasado, una que el Ecuador históricamente ya lo superó y que gracias a las luchas de los pueblos indígenas nos permitió ver que el Ecuador es mucho más complejo que la universalización tradicional de la construcción de un Estado Nacional que además, en su historia oficial, nos ha venido mintiendo desde muchísimo tiempo. Aspiramos de este momento que podamos efectivamente construir un pacto social profundo en el Ecuador que nos proyecte hacia el futuro desde la riqueza de nuestra diversidad, desde la potencialidad cierta de lo que tenemos con lo que contamos, pensando no solamente en nosotros, sino también para el mundo, para la región, para todo aquello que nos vincula. Nunca más podemos pensar solamente en el Ecuador aislado. Somos parte de un mundo mucho más complejo que con seguridad lo que hagamos aquí afectará a la región y al mundo. Un minuto, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. En ese sentido, personalmente, mi apuesta firme a la construcción de la plurinacionalidad, a darle forma, a darle sentido, a darle contenido, pensando en un país para todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, señor asambleísta. Vamos a suspender. Gracias.